El nacionalismo es el veneno de Europa, decía Jean-Claude Janker hace poco en Salamanca. Decía también el señor Macron que el nacionalismo nos ha mostrado la hoguera donde puede perecer Europa. Y suscribo las palabras del señor Juncker, suscribo las palabras del señor Macron. Y como el nacionalismo es el peligro de Europa, señor Rajoy, en Cataluña tenemos unas elecciones convocadas donde el nacionalismo intenta todavía destruir nuestro país y el Gobierno y el Estado han convocado esas elecciones. Y señor Rajoy, a nadie se le escapa que todos los nacionalistas antieuropeos van a trabajar para que en Cataluña esas elecciones no se celebren con garantías ni con libertad. Y no lo digo yo, lo está advirtiendo ya la Unión Europea, lo están advirtiendo también servicios secretos y yo le quiero preguntar, señor Rajoy, qué va a hacer su Gobierno y Presidencia, concretamente que es de quien depende la Seguridad Nacional, para evitar que hackeen unas elecciones, que saboteen las elecciones catalanas, que haya injerencias de países extranjeros en el resultado de esas elecciones. Muchas gracias. Yo estoy absolutamente convencido de que las elecciones se van a celebrar, a diferencia del llamado referéndum que vivimos el 1 de octubre, en un clima de normalidad y tranquilidad. De momento, todo el mundo se va a presentar a las elecciones aceptando la normativa que recoge la Constitución y el Estatuto y a partir de ahí tomaremos todas las medidas que sean necesarias para que sus temores no se traduzcan en nada preocupante. ¿Qué está haciendo para evitar ataques cibernéticos, sabotaje y hackeos de potencias extranjeras? Muy clara la pregunta. El señor Dastis se refería el otro día en una entrevista, nos lo está advirtiendo la Unión Europea. Holanda tuvo que cambiar su sistema de voto y hacerlo de manera tradicional para evitar el hackeo por parte de Rusia. También tuvimos esa situación en Francia, hubo un ataque cibernético contra uno de los candidatos, contra el señor Macron, a pesar de la victoria finalmente. Y yo le pregunto qué va a hacer nuestro Gobierno, que es quien convoca las elecciones y el Departamento de Seguridad Nacional, que depende de usted, qué están haciendo para evitar que se hackeen y se saboteen esas elecciones. La pregunta no puede ser más clara, señor Rajoy. Los enemigos de Europa no descansan, los enemigos de España tampoco, que son los mismos. Y los nacionalistas, además, se van a gloria de tener amigos y amistades peligrosas entre aquellos que intentan romper España y romper Europa. Por tanto, creo que tenemos motivos suficientes para estar preocupados y quiero que el Gobierno haga su trabajo. Como es natural, las decisiones no se cuentan antes de tomarlas, sino que se cuentan una vez que han producido efectos tras la celebración de las elecciones. Yo lo que le puedo asegurar a usted es que, sin perjuicio de todos los amigos que tengan los señores separatistas a los que usted ha hecho referencia, nosotros tenemos unos amigos muy importantes, que es la Constitución española y la ley. Y por eso está en marcha el artículo 155, por eso el Gobierno ha sido cesado, por eso se celebran elecciones el próximo 21 de diciembre y por eso todos esos partidos políticos se presentan a las elecciones en el marco de la legalidad española. Por tanto, confíe usted en la legalidad española, que está dotada de instrumentos suficientes para que las cosas funcionen democráticamente y la gente pueda votar con plena libertad y adoptar las decisiones que estimen oportuno y conveniente. Muchas gracias.